La siguiente historia nos lleva a un joven que con 20 años el fútbol era su pasión. Él junto su grupo de amigos hablan mucho del deporte. Cada día que se juntaban el fútbol, no faltaba en sus charlas. Pero un día en una de esas tantas charlas, te vino la idea de formar un equipo de fútbol. Y fue así como Julián Palacios creó el Club Real Madrid. Fue presidente del club hasta 1902 donde dejaría la presidencia pasando a manos de Juan Padros, quien se encargaría de dar oficialidad a la entidad.